Vamos, que arranca nomás el draft, Gralow, y lo vamos a comentar ahora en vivo, Prostick canta el PvP después. Vamos a ver qué puede hacer Soso, que ya castió en tantos lugares. A ver, a ver, ¿cómo narra ese draft la Soso, Draven, Senna y Varus bloqueados de parte de Team Liquid? Pues, Varus porque se ha estado utilizando mucho, ¿no? Sobre todo por el daño, Draven es una selección muy agresiva, y Senna, pues, funciona muy bien para el escalado. Mientras que, pues, de otro lado se van por la talilla para denegar el área. Estoy apenas despertando, ¿eh? En mi defensa, buenos días a todos. Buenos días. Vemos baneo de Aurelion, parece que tienen data de APA, APA que es un gran jugador de Aurelion Sol, para que se lo baneen de primera rotación. Al igual que Talia y que Sixx, boludo. Muy buen baneo de Sixx Champion, que, la verdad, rompe como loco las bolas en la partida, y se viene el first pick para Xion de la Kalista. La famosa Kalista, muy buena, en contra de un Draven, de un Varus baneado, es una gran selección. Lucian Nami, Pio de Hook, que habíamos dicho hace tiempo que era la mejor botlane, si era buena la botlane. Exactamente. Y acá me parece que se cumple, se cumple, ¿no? Con el pedido de mejor botlane jugando Lucian Nami. Aplasta a su rival, y es ok, Kalista, bastante buena. Acá tienen que sacar Renata, sí o sí, te diría. Aunque también hay algunas que otras selecciones que se pueden jugar, pero me parecería que Renata es un muy buen dúo para machearlo. Doble de carry de TL, doble de carry, la tristona, que seguro va a ir a la midlane para APA. APA que solía ser el que jugaba en contra de Faker en Scrims, y daba asco, ahora ha llegado lejos. Veamos qué tan bien puede jugar, y el Maokai. ¿Recordás, Frosty? Sí, sí, me acuerdo. Fue un meme por un momento, ¿no? Sí, fue un chiste. Me mando, me acabo de recuerdo. Salió como 0-12 una partida. Mirá, todos se reían de APA, todos se reían de APA, y ahora... Y ahora quién se ríe, ¿eh? A mí también se reían de DEF y le hacían bullying en el colegio por ser mal en el LOL, y mirá. Salió campeón del mundo. Salió campeón del mundo, ¿viste? Tienes cuidado a quien jode uno, ¿viste? Tienes cuidado. Encima, si este sale campeón del mundo, agarrás y decís, APA, juega bien, ¿eh? APA. Ja, wey, para el carril central en contra de la tristona. Buen pick, la verdad. Huawei contra de la tristona, un poco complicado, tal vez si te gankean muchas veces y te saca ventaja, especialmente a la hora de jugar side, ¿no? Un split push de la tristona sería complicado para Huawei poder machearlo en una side, ¿no? Así que atento a esa mecánica. Baneo de Nautilus, todavía no pillaron el soporte para Core Shai Shai, que por lo menos quiero mencionar que Core Shai Shai para mí es un gran soporte, así que me gusta tener acá una partida para castear. Mira, la única que pone cámara, Soso. Ustedes, no, vagos. Te volvé el disco, puta. Te volvé la cámara, la puta que se parió. No, una disculpita. Estaba justo pasándome el link a la compu, pero bueno, todo bien. O sea, ¿ustedes escuchan que no para hacerme chistes del chabón de que tiene mi cámara? ¿Cómo? ¿Qué vagas? ¿Cómo? Tiene mi cámara, tiene mi cámara y no me la quiere devolver. Me dijo que si la iba a buscar, me dijiste, si la venía a buscar, te acabo trompada. ¡Qué mentiroso! Me la robó, gente, me la robó, he sido timado. Yo tuve un baiteo, man. Fuiste engañado, Maquinola, por el mejor. Perdiste contra el mejor, Frosty. Tranquilo. ¿Creen que en este parche cambia la selección de prioridades a Yanni? Siento que lo hemos estado viendo junto con el Makai todas las partidas en este MSI. Y tiene que ver con su utilidad, sobre todo. Creo que combina también un poquito. Yo no soy tan fanática de Lucia Nami. Al menos no en este parche de que se juega el MSI. Pero ha funcionado de buena manera. ¿A ustedes les gustaría ver otro tipo de selecciones en la botlane? ¿O vamos a mantener como la misma dinámica a lo largo del torneo? A ver, yo para mí, como que la dinámica va a seguir siendo la misma hasta dos o tres series más. Por el hecho de que ya le van a buscar la vuelta. O sea, viene siendo muy fuerte desde Play. Pero viste que siempre le encuentran ahí una contra y la terminan explotando al máximo. El último pick, chicos, de test. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, amigos? ¿Qué le podemos contestar al cazante? Un Atrox. Bueno, no está mal. Un clásico Atrox, ¿no? Un clásico Atrox. Ojo, me gusta más ese. La vieja confiable. Digo que soy más fanático del Urgot que del Atrox. Y el Urgot está siendo fuerte. Igual me gusta más el Urgot a mí también. A mí no me gusta más el Urgot, pero está bueno verlo porque es un champion medio raro. Claro, por eso lo mismo. El Atrox ya lo vimos 10 millones de veces. Y está bien al final, ¿no? Una frontline más para el equipo de Top E-Sport. Quedan con una composición bastante buena. Personalmente me gusta. ¿Están buenas las dos compos? Prefiero la de Team Liquid. Aunque tal vez el Maokai me genera un poco de dudas. No soy muy amante del Maokai ahora mismo. La verdad, preferiría tal vez que ellos hubiesen piqueado la Sejuani, ¿no? Está bueno, gente. Arranca la partida. Tenemos Team Liquid en contra de Top E-Sports. Hoy vamos a tener una partida, no te digo importante porque no lo es, pero sí una partida llamativa a los ojos del espectador. Casi minuto que arranca y parece que va a haber confrontamiento en el carril inferior. Lo tenemos ahí a Jackie Love y a Meiko en contra de Corse J. Es un tipazo, es un tipazo. A mí me gusta cómo juega. A veces tiene sus partidas buenas y sus partidas medias dudosas. Pero yo sé Team Core de Jackie. Aparte tiene muy buenas guías de soporte en su canal de YouTube. Así que para todos los support, aparte de ver a Graulito, claramente, vayan a su canal de YouTube que la verdad que tiene muy buenas guías de cómo jugar fase de línea. Y atención que parece que se viene la partida. Ahí el trade que no conecta de parte de Krem y la Krem de la Krem del otro lado. Bueno, parece que empiezan con Lich. Curioso, dato curioso. Y arriba Swap. Ya empezamos con el Swap, amigos. Pero ya es molesto. Molesto, no lo van a querer dejar jugar a Impact. Mirá cómo lo empiezan a soñar. Tratan de tradearlo. Y del otro lado, bueno. Parece que doble jungla. 3-6-9 junto con Tian. ¿Qué paja arrancar así, amigos? Ya no, sin que te dejen farmear. Che, pero... Perdón que pregunto. ¿Lucian, Nami, no le gana a Renata Calista? ¿Por eso hacen Swap? No sé si es tanto por eso. Sino que por el hecho de romper las pelotas Impact, lo veo. Y tratar de rullar lo antes posible. Es una skill matchup. Lo puede ganar cualquiera. Y la verdad que Calista, Renata, ya level 3-4-5. En un mal posicionamiento del Lucian te terminan matando. Es complicado el matchup ese. No es para nada fácil. Ahí Impact, Agarrabia, hacía la misma. Recopión. Iba a empezar a hacer la jungla con el Mokai. Umty. ¿Qué tenemos de data sobre Umty? No lo conozco. ¿Es conocido? Umty. Solía ser... ¿Para dónde está? No lo veo. En el jungla de Team Liquid. Ya te averiguo, amigo. Pero sí, hay data de ese loco. O sea, no conozco la data por eso. Y ojo, parece que va a haber tres personas en el carril superior. Impact abajo que empieza a rullar la torre. Se percata de esta jugada de Team Liquid. Entonces presiona el acelerador. Todavía no tiene placas la botlane de Tess. Cuidado que van a ser dos placas por una. Está enrullando todo y muy rápido. Esto puede ser bueno y positivo. Ya tenemos una diferencia de oro de 100 de parte de Team Liquid. Y abajo, Krim que empieza a pelear mano a mano. Se complica un poquito. Trata de explotar la pasiva de la W. Y nuevamente se tira para el otro lado. Minuto 3.30 y arranca. Hay APA, hay APA. Hay, hay Meiko. Bien atento, APA. Bien atento. Pero va a perder bastante wave ahora. Lo están molestando demasiado. Tiene TP igual. Tiene TP. Va a volver enseguida. Mira, terminó corriendo. Esta partida lo castigamos los cuatro, perdón. ¿O cómo hacemos? No, este aim lo hacen ustedes tres. Metan la Soso también, que no la traje al pedo, pobrecita. Ah, por eso pregunto para organizarnos. Dejen la comentada. Está muteadita ahí. No, no, que desmuteate y le mandamos entre los tres. Está mutead, Soso. Esto es algo interesante. Ahora estamos en una etapa del MSI, donde empiezan a jugar los número uno. Donde empiezan a jugar los equipos, tal vez, mejorcitos, digamos, entre comillas. Y algo interesante que acaba de hacer Top Esport en esta partida es dejar al top laner y al AD Carry sacar placas en top. Cosa que no habíamos visto hasta el día de hoy. Así que poco a poco vamos a ver primero cómo inicia acá Frosty Twice en contra de este Huawei. Y vamos a empezar a ver mejores respuestas al cambio de línea según pasen los días. Y la verdad que esta respuesta me pareció bastante interesante. Me llama la atención el hecho, viste, de que fue un swap como instantáneo y es pre-expand. Hacen dos placas, cambian de nuevo. O sea, me llama la atención eso. No es que se quedaron y trataron de destruir la torre, ponele. Hicieron como un swap medio rápido y volvieron a la posición. La verdad que si vuelven las líneas normales. Vuelven otra vez los dos contra dos. Y un poco de ventaja para el Lucian en súbditos. No tanto en oro, pero si en súbditos creo que se llevaron... Bueno, se llevaron tres placas. La escuadra de Team Liquid se lleva tres placas en la botlane. Y solamente dos placas en la top lane. ¡Llevo hablándome de ahora! ¡Llevo hablándome de ahora! ¿Ya escuchan? ¿Se escuchan? Ahora sí. ¡Qué payasa! ¡Qué payasa definitivamente! Llevo hablándome de ahora haciendo comentarios, mencionando que el tema del Swipe. Justamente en esta partida duró mucho menos. Porque han habido momentos donde 13 minutos se la pasan dando vueltas en el mapa como un rodeo. No una carrera de cabalos más que una partida de la greta del invocador. Y otra cosa que me gusta es que le estén dando más prioridad a las Bacolarvas. Que siento yo que desde que surgieron, apenas en este parche de Catastrofundo 8, que es el del MSI, se veía como con más prioridad. Y cuidado que parece que va a haber iniciación en contra de Jackie Love. Se aparece. ¡Uy! Mira qué lindo que lo tenemos aún. A ver si puede lograr gankear para mí se cargó el flash arriesgado de parte de Jeon para intentar buscar, o sea, presionó el acelerador y se... No sé, siento que porque se regaló, se cantó, dijo, listo, acá me vienen a gankear. De eso se percata la escuadra de Top Esport y termina retrocediendo sin ningún problema. Y cuidado que arriba tenemos otra pelea. Impact en contra de 3-6-9. Ya está pegándole un paseo 3-6-9. De igual manera viene con mucho más Minion. Viene el Fernando muchísimo mejor. Y aprovecha Tian sabiendo de que estaba Humti en el carril inferior para llevarse las primeras Bacolarvas. Y con eso... También la verdad que las torres caen muchísimo más rápido Soso. Y con estos cambios de línea viene muy bien, ¿no? Sí, justo porque le das más prioridad a las placas desde el minuto 1. Lo veíamos, ¿no? Tiene que casar a 2 en la parte inferior y respondieron con una luz de Top Esports en la parte superior del mapa. Aunque también una de las grandes características es que pasas de tener 5 como necesarias a solo 4. Lo que rushe a este daño adicional que antes ya no teníamos. Cuidado con Impact. Junto con Humti podrían casar 2 vs 2. Está un poco bajo de vida de estejo para lograr engancharlo. Pero cuentas con el calzante. Te jala un poquito la presión hacia que no terminaba conectando. Tres X-9 en problemas lo terminan arrasando. Primera sangre en manos. Qué bien lo que acabamos de ver. Impresionante buena rotación de parte de la botlane. Vienen, se percatan, tratan de buscar por lo menos algo de las vacuolarbas. Lamentablemente no las consiguen porque 3-6-9 fue más rápido. Pero de igual manera sacan una kill importantísima en la top lane. Y cuidado que puede haber otra pelea acá. Increíble. Yo pensé que estaba baiteando 3-6-9 pero pecó de inocente. La verdad que termina muriendo y acá se viene otra pelea. Y aquí luego mucho daño. Cuidado que lo van a agarrar. Está muy complicado. A ver John si puede zafar de la batalla. Ya no tiene el destello. Y es doble kill para Jack. Impresionante como termina trolleando la botlane. Y ahí se perdió. Y ahí acaba de destacar una diferencia enorme. Impresionante ya con 20 de farm. Y ahora con free placas arriba. La cuadra del top eSports demostrando que hay mucho más nivel. Tráeme los asiáticos que quieran. Nosotros somos más asiáticos que ustedes. Hay una situación y es que Lucian tiene en este momento que sacar la mayor cantidad de ventaja. Sobre todo por su escalado. Es donde más brilla esta selección. Me alegra que sacara esta ventaja. Porque cuando la Kalista estuvo en la parte inferior. Ya no tenían como este enfrentamiento. Donde puede sacar una primera sangre. Y la agarraron con todo. Y las cadenas 3-6-9 se venga. De impact de lo que pasaba en la parte superior hace unos instantes. Acaban de ver el chat que mostraron. Sí, sí, sí. Lo leí, lo leí. Apa es ser hija de puta. Lo estaba bardeando. Dijo, me bañaste 3 champions. Tené cuidado con no hintear. Le dijo, está loco. El otro le dijo, cállate. Lindo humor, manejalo, dolero. Qué locura, bro. ¿Cómo vas a hacer? Enojar a una bestia como lo es TopXport. Vamos a ver la repetición. El Lucian level 6 en contra de level 4 y level 5. Qué pecado más grande que acaba de cometer la botlane de Team Liquid. Y esto es lo que hablábamos. El Lucian Nami en mano de una botlane superior mecánicamente. Es un dolor que te va a seguir durante toda la partida. Y encima con un Lucian Nami, amigo. Lucian Nami que tienen un agro impresionante ya. Bueno, 3 a 1 el marcador. Vamos a ver cómo actúo ahora en consecuencia la escuadra de Team Liquid que está empezando a decaer. Ya hay una diferencia de oro de 2K. Y tenemos 25 segundos para el siguiente dragón. Dragón de los infiernos. Que podría ser una oportunidad clara para TopXport ya que tiene la zona dominada. Pero hay que tener en cuenta que ninguna de las botlane están en el carril central. Si va a venir el gang para APA que tiene que retroceder con el salto. Shut up, APA. Le dijeron en el chat de recién. Eso fue el chat de recién, ¿no? De recién. Mira, increíble. Lo que no se ha mencionado es que TopXport tiene la ventaja en cuanto a objetivos orgánicos. Solamente ellos han propuesto en esta parte. Y a mí sí me preocupa porque si Team Liquid ya no está ganando los tradeos como vimos en la parte superior. Y tampoco hay contestación en objetivos. ¿Cómo vas a buscar escalar? Y sobre todo, no, tampoco tienes como demasiado control de la visión. Si ves a APA que está usando todos los atos cohetes para alejarse. Entonces, ¿quién va a hacer el daño explosivo, no? La Kalista no está haciendo absolutamente nada. Y la Tristana que se buscaría, ¿no? Que tuviera mucho más agresividad. Tampoco está proponiendo. Entonces, eso a mí es lo que más me preocupa de Team Liquid. No solo de eso, sino que también está con sacrificar y botas. Brulló botas. Así que el daño que va a tener por ahora va a ser prácticamente nulo. Y cuidado con Unti que tiene que usar el agarre retorcido. Para forzar ahí que no lo terminen agarrando muy bien salvado por CoreJJ. Pero lamentablemente para TopXport no logra conectar esa kill importantísima. Y Dragón, segundo Dragón, que termina siendo para TopXport. Es verdad, ¿eh? Tienen las primeras tres Bacularvas, los primeros dos Dragones. Y como bien dice Soso, Tristana Kalista y estás perdiendo en early, ¿no? La tenés que pedir. O sea, después en late game, ¿qué te queda? Pero vos sabés, estaba viendo que está perdiendo porque siempre son dos B1, tres B1 en contra de estos laners fuertes, ¿no? Tristana Kalista. Siempre está la Sejuani, siempre hay alguien más, amigo. Siempre. La Sejuani, por lo general, está re permabaneado. Fijate cómo la sacan y la diferencia que te arma en contra de ese Maokai. Más allá de que, bueno, estamos hablando de Tian, que es un jungla de primer nivel. Pero la presencia que está teniendo en el mapa es imponente y prácticamente jugando en complemento con esa Botlane, que ahora pasaría a ser la Toplane. No se mueven de ahí. Y mucha, mucha diferencia. Estamos teniendo dos de las seis Bacularvas, que es muy importante eso. Y dos Dragones ya. Va a causar muchísimo daño en contra de las torretas. Y sobre todo considerando que tienes un Urgot que derrite torretas. O sea, tú lo dejas solito y 369 se acaba terminando la partida, no es un poco dividido. También otra cosa que me gustaría mencionar, y es la situación con la Sejuani. Y a mí me preocupa que no la hayan nerfeado ni siquiera en el live. Con el tema del premahielo, tiene también la presión gracial. O sea, tiene tantos ese y además aguanta demasiado en las teamfights que es imposible hacer algo. Menos cuando pues Tumaukai, que es el que debería contestar como las iniciaciones rivales. Tampoco. La única vez que lo hizo fue para evitar que sus equipos murieran, pero no para proponer. Aunque parece que las cosas van a cambiar en la mitad. Lo que acaba de hacer, Shaquille. Un héroe. Un héroe, amigo. O sea, de Karrie que no te tocan en Ranked, boludo. No, no, no. Es la de Karrie que nunca te va a tocar en Ranked. De una de Karrie salvando a un soporte. Pero alevoso encima, ¿no? Increíble. Les sabía que estaba APA en el arbusto. En el bush. Y bueno, se tiró para adelante con el Cleanse increíble. Ya empiezan a buscar presión. Cuidado que lo levantan con la burbuja. Mirá el daño explosivo que tiene. Shaquille tiene que retroceder un poco con JJ. Casi que se lleva en la placa y abajo que se va a venir el Daiveo. No se lo ve también a Unti, te digo, ¿eh? No se lo ve también a Unti. Siento como que hay mucha diferencia en cuanto al jungla. Pierde mucha vida con eso de la torreta. Y va a haber ganqueo. Y va a haber ganqueo. Parece que la C.J. Va a querer que los mapeoren en el carril central. Y una placa es lo que queda. Todavía no tiraron torres. Complicaciones se lo ve para Team Wifford en esta primera partida. Prisión glacial que no convierte. Va para adelante. Nada más. Nada más. No pasó absolutamente nada. Lo que sí es el empuje de top, ¿no? Tanto en la parte superior como inferior. Bueno, en inferior no tanto porque lo estaban presionando. Pero si tienen la torre de la parte superior y tienen el heraldo. Podremos hablar de que se den el partido en 20 minutos fácilmente. Y algo que no me sorprendería en este mundial. Donde más de una vez hemos visto partidas muy cortas y llenas de acción. Bueno, y sí te puedo rectificar, ¿no? El tema de esta Tristana desaparecida. Porque entonces, ¿cuál sería la estrategia en la siguiente partida de la serie? ¿No te está funcionando algo agresivo? Tal vez un mago de control que te asegura un área. Pero la diferencia del carril central se ve muy notoria. Y también de la jungla, como ya habías mencionado. Unti desaparecidísimo. Se fue del mapa. Voló. Y se marchó. Cuidado, ¿no? Hablando de Unti, parece que se va a venir del carril inferior. Lo tiene en la vista a 369. Adhiero así lo que venís diciendo vos. Pero viste que la presión que ganaron en bot fue porque era 2B1. Y cuidado con 369 que tiene que escapar. Está complicado el corche. Y que lo agarra bien el Atlistana también. Ah, para que pega muchísimo. 369 que no la va a pasar para nada. Bien, y aunque se lleva la kill. Aprovechan ya que perdieron la primer torre en el carril superior. Para por lo menos llevarse algo en bot peleado. Se podría decir el cuanto a las estadísticas de Kill, ¿no? Porque en lo demás viene arrasando. Top Esports se llevó el heraldo. Se llevó las vacuolarvas. Los dragones. Y estamos a 15 segundos del siguiente dragón. Y recordemos que Top Esports tiene el heraldo. Pregunta seria. ¿El heraldo pega más por tener las vacuolarvas? Sí. No solamente pega más. Si está sobre él, hace más daño a las torretas. Y ahora que ya no hay placas, están súper débiles. Es muy fácil destruirlas. Y las vacuolarvas funcionan también como una oleada adicional. Entonces es muy, muy fácil hacer el empuje. Son muchos factores. Muchas cosas que el hambre del vacío ha otorgado después de estos cambios de temporada. Muy buena data. La verdad que no lo sabía. Nunca le presté atención al daño del heraldo con las vacuolarvas. Mirá Umpi cómo está abajo de un guardi. No tiene ni idea. Recordemos que acaban de gastar varios recursos para poder matar a 369. Que es el único que está siendo castigado en este momento. Y ahí viene el heraldo. Cuidado que se viene el heraldo contra la torre. ¡Pum! Llevarse por lo menos la primera del carril central. Y sigue ahí con la oleada de las vacuolarvas. Como veníamos diciendo. Muy buena la prisión glacial. En contra de Umpi que se tira para adelante. Cuidado con Umpi que lo van a salvar. Esto es muy bueno. La calista que se lleva. El exterminio. Perdón. El exterminio. No. El shutdown del Lucian. Empieza a pelear. Quiere buscar un poquito a Team Liquid. Pero queda con muy poca vida. Umpi. De igual manera son 5 contra 4. Muy buena la burbuja. Se va a tirar para adelante. Impact intentando buscar por lo menos un poquito de daño. Umpi que queda también ahí expuesto. Pero la Umpi con muy poca vida. 369 que se lo va a llevar. Y Impact también va a morir me parece. Lo van a empezar a seguir. Se tira. Se arriesga junto con el jungla. Pero lamentablemente no es bueno esto para la escuadra de Team Liquid. Y si bien no salió bien. O quiero mencionar. Que gran trabajo de la carga del Impact. O sea su definitiva. Trató de darles un poco de tiempo al final. Pero el daño no está presente. Y eso fue lo que mermó. Sin embargo. Fue una buena contestación de Team Liquid. Yo creo que. Si esperamos a que tengan un par de ítems. Si logran llegar a minuto 25. Podrían hacer algo en las batallas por equipo. Pero en este momento. Está bien complicado que hagan algo. Ahí viene la replay. Y el sacrificio ya. Con un par de golpes le quitó la mitad de vida a un maokai. Que se supone tendría que ser el tanque. Se supone ¿no? Pero al final. Es un árbol que está chiquito todavía. Todavía no creció este árbol. Es un roble supremo. Y como la cagó también. Shaquilov. Que se confía. No para adelante. Termina muriendo. Y perdiendo ambos summoners. Eso no es poca cosa. El maokai. Que termina muy dentro de la back lane. No tiene manera de salir. Termina muriendo junto a Impact. Con unos segundos de diferencia. Y el daño de Howie. 5300 de daño. Es una locura. Muy tanque está Impact. No le pueden bajar casi nada. Son cuatro personas para él. De igual manera resiste. Definitiva. De todos lados. Hasta creeme que le tira. Pero lamentablemente el daño es inexistente. Se podría decir. Se va muy tranquilo para atrás. Pierde mitad de vida. Pero al coste de que toda esa habilidad. Y parece que este es el baiteo. Uy. Mira que no parece en escena. Es la voz. 3D Team Liquid va para adelante en contra de Tian Tian. Que tiene que retroceder con el destello. Parece ya que lo ven en escena nuevamente. Pero mal parado. Parece no. Parece que muy bien. Fue la definitiva de parte de la Kalista. Ya que lo que está prácticamente peleando contra todos. Ah. Que se lo va a llevar en esa jugada. Parece que a Tian que queda muy mal. Pero lamentablemente para Tian Liquid va a morir en sacrificio. El mid laner. El maldito. Epa. Y cuidado que Impact queda mal parado. Cuidado que Impact queda mal parado. 3 personas que lo van a buscar. Impresionante el daño de Krem. Le queda solamente un cuarto de vida. Lo van a terminar cazando. Hace tiempo. Pero no alcanza. 7 a 4 el marcador. Y se empieza a complicar un poco el asunto para Tian Liquid. Estas propuestas agresivas yo las hubiera preferido a minuto 10. Cuando aún tenían posibilidad de ganar el juego temprano. Cuando aprovecharon las rotaciones. Ahora no pueden hacer nada. Y se siguen metiendo. Y se siguen metiendo. No buscan empujar las torretas. No están buscando ganar visión en los objetivos. Simplemente están peleando de forma muy desesperada. Sin obtener nada a cambio. Y entonces la pregunta es. ¿Es rentable? ¿A largo plazo les va a funcionar en algo? ¿O simplemente están ya un poco angustiante? Esta decisión por parte de Tian Liquid. Al menos en el partido. Para mí. Desafortunado este primer partido. Están como un poco apurados. Como un poco desesperados. Tal vez. Sabiendo que su late game no es el mejor del mundo. Sabiendo que van a ser descaleados. También por la ventaja que tiene Top E-Sport. Es como que buscan todas las peleas. Y bueno. Mencionemos también el flash de Apa. Que fue absolutamente en vano. Lo termina gastando a unos segundos de morir. Y ahora le puede costar la vida no tener ese esteso. Vamos a ver la inmediación de Tian. Y cuidado con la prisión glacial. Y le tiran todo. Cuidado con Apa. Cuidado con Apa. Que queda muy muy complicado. Se lo va a llevar. Creme impresionante. Como están ya jugando en conjunto. La sinergia que maneja Top E-Sport. Es abrumadora. Y aquí lo que fue una locura. Tiene que retroceder en esa jugada. Jeon. Y para adelante trata de ir. Unti intentando salvarlo. Lo consigue. Pero al coste de toda la presión. Al coste de toda la jungla. Top E-Sport. Porque ya se está manejando con soltura. Sin ningún problema. Se podría decir. Y estamos a un minuto 40 del alma. Que por como viene la mano. Es de Top. Y por firmado acá. Es la primera vez que veo un asunto pervinete. Es por parte de Core GG. Que termina funcionando. Para replegar al enemigo. Digo. Por muy poco tiempo. Sí. Torreta del carry central. Que queda muy dañada. Muchísimo daño. En la escuadra de Top E-Sport. Principalmente. Del carry central. La verdad. Me sorprende el daño. Que está pegando Howey. Créeme. Lo está haciendo muy bien. Con esta selección. Que fue. Counter. Vamos a decirle. La Tristana. Así que está. Muy pero muy tranquilo. En el matchup. Él es el que elige. Contra eso. El que elige este matchup. Así que la tiene clara. Sabe cómo jugarlo. Controla la Tristana. En fase de línea. De manera excelente. Y ahora. Ya con dos ítems terminados. Es una máquina. Una bomba de dama. Así es. Efectivamente. Gralow. Mucha diferencia. Estamos teniendo. Desde ya. Es muy complicado. Que puedan volver a la partida. O sea. Tiene que haber. Un milagro. De. Apa. O sea. Porque la botlane. En cuanto a. Diferencia. Fijate que. No es mucha. De oro. Pero. Si estamos viendo. Mucha mejor jugabilidad. Y mira. Como lo empiezan a derretir. A Amte. Que tiene que retroceder. Y no lo van a poder matar. Ay. Pero nadie se le pone adelante. No dejan morir al maldito Amte. A ver que. A ver que impact. A ver. Ojo del impact. Es que no hay nada que hacer. Con la cadena. No se hace que maneja. Topics. Por eso en este momento. Inició. De muy buena manera. La Sejuani. Y ya no hubo quien la detuviera. Creo que. Un poco se habla. De. Lo imposible. Que es acercarse. Al carry. Cuando tienes de frente. A un Urgot. A una Sejuani. Un Huawei que también te ha dado. Muchísima utilidad. Inclusive la Nami. ¿No? ¿Cómo te acercas a Lucian? Creo que. Está funcionando. De muy buena manera. Su composición. Y supieron aprovechar. Las rotaciones. Algo que no habíamos visto antes. Por ejemplo. En el Play-In. Que nadie funcionaba. De buena manera. Con estos Swipes. Top. Lo supo hacer. De muy buena forma. Y ahora vemos. En la diferencia de oro. Que es aplastante. En contra de Team Liquid. Sí. Se escapa por encima. Ya despiertan las alarmas. De Team Liquid. Que están muy muy complicados. Hay mucha diferencia de farm. En varias de las líneas. Y por sobre todas las cosas. Tener una diferencia mecánica. Que no pueden actuar. En consecuencia. Lo que propone Top. Y por eso. Solamente defender. Con lo que tienen. Pero nada más que eso. No se vio algo distinto. No se vio. Un Team Liquid proponiendo. Sino que solamente dispone. A las decisiones. Que está tomando. Top E-Sport. Sí. De hecho. La única pelea. Que pueden matar. A Jackie Love. Es cuando se desposiciona. De una manera morbosa. Algo alevoso. Que es casi imposible. No castigarlo. Y me parece. Que ahí Jackie Love aprendió. Dijo. Bueno. Tampoco me puedo hacer. Tanto el vivo. Yo sé que estos. Son medio maleta. Pero. Me voy a quedar. Un poquito atrás. No la voy a cagar. Porque. Tal vez. Regalando muchas kills. Se puede complicar el asunto. Pero. Aprendió. Aprendió. No lo va a hacer más parece. Parece que no. Y mirá. Como están directamente. Lo tenemos. Satián. Robando. Kungla. Del otro lado. Dicen. Bueno. Listo. Están todos en la kungla. Aprovechamos para tirar la torre del carril central. Vamos a buscar el inhibidor. Y no logran levantar. No conecta la burbuja. Se reposiciona nuevamente. Team Liquid en defensa de la torre. Que habíamos nombrado. Y mientras tanto. Bueno. O sea. Una espera. Al objetivo del baronayo. Se podría decir. Presionando y agobiando. Todas las torres. Que encuentran a su paso. Ya terminan la apertura total. Del mapa. En la parte central. Y en la parte superior. Solamente quedan los inhibidores. Tenemos una definitiva de parte de Tian. Para intentar hacer algo. Pero lamentablemente no conecta. Mirá el sacrificio que acaba de tirar. Lucia. Muy bueno. Lo van a buscar a Korsheng Shei. Lo logran ralentizar. Aparece en escena Tian. Nuevamente. Y el destello. El Korsheng Shei. Que lo termina salvando la vida. Ay, ay, ay. Mira. Qué buena. Definitiva que tira. 3, 6, 9. Se lo acaba de eso. Leana. Apá. Y esto puede ser muy bueno. Para Top E4. Porque tiene el varón. Máser Free. Otra iniciación terrible. En manos de Team Liquid. ¿Por qué utilizarías la guerra de la naturaleza sin tener visión de dónde están tus enemigos? Y sabiendo que habían empujado todos juntos. Entonces, solamente se regalaron. Y teniendo Máser disponible. Qué pésima decisión. El Macro Game abandonó el Chad el día de hoy. Porque a sabiendas de que tenías el objetivo más importante de la grieta. No puedes perder a un solo de tus aliados. Sobre todo cuando tienes tan empujadas las líneas. Y tienes que empezar a proteger tu base. Cuestionables decisiones. Por parte del equipo norteamericano. Sí. Sí, posta que sí. Y ahí una rotación muy rara de Jeon. Que prácticamente fue para gastar el destello en la botlane. Apá. Lo vemos escapando en la replay. Mientras que Jacky Love lo mataba. Lo salió a correr hasta la casa. Pobre Apá, boludo. Hablando de pobre Team Liquid. Y termina muriendo la Kalista. Y el Urgo que va para adelante. No le importa absolutamente nada. Van a buscar la partida por aquí. Van a buscar la partida. Se quieren llevar el inhibidor. Cuidado con Amtik. Que está con poca vida. Quiere presionar el acelerador. Lo jugará topis. Poyac y Love que se lo lleva Apá. Y para toda esta jugada ni siquiera estaba Kreml. Aparece en escena ahora sí. Gorge Jay que va a morir. No se lo va a llevar la torre. Y Paz que trata de hacer lo necesario para poder salvar la base. Pero bueno. Había un... Mikael de parte de la NAMI de Meiko. Que está jugando increíble. Fíjate todas las sentencias que tiene. Fíjate cómo está jugando. Creen que tiene una locura. Impresionante la pariza. 15 a 4 el marcador. Y parece que Apá va a tener que dejar de usar el chat. Porque después de esta partida. No tiene mucho que decir aquí. Termina siendo una partida bastante fácil. Bastante sencilla para la cuadra de Top E-Sport. Al final intenta sacar una composición Team Liquid. Un tanto agresiva en el early game con las selecciones. Pero la verdad que no hubo ningún tipo de chance. Y arranca nada más el draft. Tenemos draft Soso. Vamos a comentarlo. Y ahora tiene que estar el lado rojo. Una primera gran impresión. Algo que tiene el lado rojo. O como la principal característica. Que seguramente ustedes ya lo han comentado en todas sus narraciones. Es la capacidad de contrastar la compo rival. Entonces de un lado tienes el first pick. Que es esta escena que antes estaba baneada. Y tienes que aprovechar. Contarrestar un poquito lo que hay. ¿Un Smoller? ¿Cuánto tiempo ha pasado que no veíamos un Smoller competitivo? Me gusta. Y me gusta junto con Nautilus. Tiene Liquid Picoso. A farmear. A farmear pasa. ¿Querían Let's Game? ¿Querían Let's Game? Acá tienes tu Let's Game. Claro que sí. No importa lo que pase en la partida. Llego a las cargas con Smoller 0-20-0. E igual voy a poder hacer daño. Igual voy a poder hacer algo. Dice Gion. Y va con este Smoller que es complicado. Sacarte un Smoller en este momento en la vida. Porque tenés que llegar a ese punto de Let's Game. Respondiendo al chat. Y perdón a que vaya a hacerme autodespam. Arroba SosoCaster en todas tus redes sociales. Gracias. Se aprecia un montón. Es que preguntaron por mi arroba. Síganla, pedazos de ratas. Podés comentar en el chat, ¿no? Así también pueden seguir tu Twitch y eso. Ah, uy. Si es que estremeas, no lo sé. Así te seguimos todos. Vemos ahora la selección de Lorne. Que posiblemente vaya para la botlane junto a esta escena. El Sin Sao que aparece también de manos de Tian. Y es entretenido. La Lorne que es un champion muy bueno. En contra del Nautilus, la verdad. Y acompañando a la escena en la botlane. También es una selección que es muy, pero muy buena. Vamos a ver con qué termina. Cerrando la composición Team Liquid. Y acaban de cagarlas, mis queridos compañeros. Lo que estaba mencionando antes. Necesitan una composición de Team Fight Late Game. Pero se acaban de emocionar. Tenés una de Carly que necesita llegar a minuto 25 como mínimo. Y tenés un Aurelion que necesita llegar a minuto 25 como mínimo. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué vas a hacer en Early Mid Game si tenés dos champions que no sirven para nada hasta llegar al late game? Esto me parece un grave error de Team Liquid. Yo no lo creo tanto, ¿eh? O sea, sí banco que Aurelion es mucho más activo en el juego tardío. Pero no deja de tener oportunidades en el juego temprano. Es muy molesto. Pokea muchísimo. Tiene demasiado rango. O sea, puede estar muy como bajo línea. Y las definitivas. Cuando tenga Never Saves, puede llegar a ser muy molesto. Ahora, ¿cómo lo van a complementar? Porque a mí me hace falta un tanque. Nautilus, a mí me hace falta otro tanque. Y más cuando tienes un norm, ¿no? Que es una frontline muy buena. O sea, te puede levantar a todos en una batalla por equipos. Claro que si tienes a Aurelion, lo puede hacer bastante bien. Sí, Nautilus tiene el niagradado, tiene bastante CC. Pero sí siento que el on, desde que te... No sé, no me encanta. ¿Y un Rek'Sai? ¿Una Velvet? ¿Yarvan? ¿Yarvan? ¿Yarvan estaría bueno? No, ya dejen de jugar con mis sentimientos. Me molesta mucho esto de la fase de selección en el club de campeones. Porque empiezan a cambiar. Y entonces uno quiere hacer comentarios, ¿no? Aquí decir la data. Y de repente es bonito. Claro, lo que quieras, pero no. Rek'Sai Top para Impact. Rek'Sai Top tanque. Sí, 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 sí. Cuidado. No sé, gole. Está bueno. No sé si esto que... Que esta compa no va, ¿no? No sé si esto que no va. Hay que tener cuidado con Piqué al Champions. Tante late game. Un poco de miedo. Tenemos acá el Corki en el carril central. Para creerme. En contra del Aurelion. Doble super hiper escalado en el carril central. Vamos a ver con qué termina cerrando la composición. Top is Port. Tal vez iban a Lorne para Top. No creo, la verdad. Me parece que ya es Super Bond. Sí. Es TF Top. TF Top y Orne Support. Me gusta, ¿eh? A mí sí. Muy buena. Siempre me agravo. Muy buena. O sea, a Team Liquid no le conviene para nada haberse buscado el lado rojo. No me encantó. Y no peor. O sea, no quiero sonar malo. O sea, no, Team Liquid. Pero, ¿qué pasó, no? Así como que muy counter, muy counter de la compo rival. Pues no, ¿eh? Bueno, nada. La verdad que sí. Vamos a ver cuál es la última selección. El Rumble. Reksa y Jungla, hola. Reksa y Jungla. Bueno. Now. O Reksa y Jungla. Reksa y Jungla. Jugó en Jean Green Air. Y ahora está jugando con Team Liquid. Con APA. Claro, mirá. De jugar en LSK terminaste jugando con APA, amigo. Algo en la vida me hiciste bien, eh. Team Liquid, ¿qué hacen con APA, boludo? Mirá, ahí le está vendiendo un plan. Mirá, ese APA ahí. Salieron primero de la liga, boludo. Pará. Me anoté un amigo. Ahí el coach le está vendiendo un plan de autos. Tienes que comprar autos. Este auto es muy bueno. Tiene este capacho de fuerza, amigo. Y arranca la partida Top Esports en esta ocasión del lado azul. Mientras tanto, Team Liquid, lado contrario. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Vamos a ver cómo se posiciona. No sé, no creo directamente que en esta partida haya Laneswap. Estamos viendo que ya ambas escuadras se posicionan en línea de 5, se podría decir, para defender. Y ojo con CoreJJ que quiere meterse. Quiere poner esa war. Quiere intentar buscar el traqueo del jungla rival. Y del otro lado... Ah, no. O sea, sí hay rotación, amigo, me parece. ¿Otra vez? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado. Cuidado que esto puede ser malo para Jeon. Tiene que escupir ese fuego. ¿Se le caga de risa? ¿Se le caga de risa? No, no, estos tipos no paran. Es algo de pedo, boludo. No le conviene hacer eso. Cuando tienes un Orm y una escena en línea. Lo que pasa es que tenía que buscar la información del swap. Porque, de hecho, suena raro porque tiene Liquid acá tendría que supear línea. 100%. Porque el Rumble la va a pasar horrible contra el Twitter Fate. Qué lindo, igual ver un Orm. Pelea, muy agresivo, se lo ven. Y ahí empieza... El Aurelion a intentar llevarse la primera oleada. Mirá cómo vomita, mirá cómo busca. Mientras tanto, del otro lado... Lo trata de tradear ahí al Corki. Y se tiene que retirar triple cámara, como siempre, de la mano del Riot. ¿Vas a ir estándonos? Frosty, perdón que te interrumpa. Cada vez que veo que algún Aurelion Sol tira la Q, me imagino a vos haciendo el sonidito de vomitar. En vez de tirar fuego, como que tal. Y me río solo, boludo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, amigo, lo hace, lo hace. Y ojo que lo tenemos al Shinzao, muy cerca. ¿Cómo se le dice Shinzao? ¿Chinchao? Yo le digo Shinzao. O sea, Shinzao. ¡Chinchao! ¡Ay, qué complicaciones que está! ¡Ojo, lo prende fuego! Que de igual manera presiona el acelerador. Trata de buscar el confrontamiento. Ahora sí, e intentar apaciguar un poco lo que vendría a ser las aguas de esta turbulencia que sufrimos en el carril superior. Un cuarto de vida para ambos y rotación muy rápida, podríamos decirle, Tian. Van a buscar ahí el... El confrontamiento, parece. No creo que da Iben, pero puede ser que con un destello del Shinzao puedan terminar matándolo. Aparece la Rexha y también se viene el dos contra dos. Se viene el dos contra dos, exactamente. Va a aparecer Unti en batalla. A ver si puede levantarlo. Mirá, sí. ¡Flash perfecta! ¡Se lo van a tratar de llevar! ¡Ay, gai, gai! ¡Qué complicado que termina quedando en esa jugada! Primera sangre para el escuadra. Dos contra uno. Pero uno por uno termina siendo ahí. Mirá Tian. Mirá Tian que quiere nuevamente. Tian que quiere buscar. Tian que va para adelante. Amti que está muy complicado. Se mete por los túneles. Bobber curva, dirían, y abajo. Muy, muy complicado. La botlane de Team Liquid. Jeon que termina quedando con un cuarto de vida. Impresionante, amigo. ¿Cómo está arrancando esta partida? Piña, por todo lado. Ok, el mayor problema fue que ya había gastado 3-6-9 su carta de amarilla. Entonces ya no tenía cómo detenerlo. Porque una de las grandes menciones por las que decíamos que el Rumble iba a sufrir en lane frente al 3-6-5 era porque podía detenerlo en cada momento. Cuidado que queda con Shaquille O'Conn con poca vida. Se olvidaron de que tenía TP. ¡Ay, ay, ay! ¡Shaquille O'Conn! Ah, qué mentira. Es que ganas de yo rompería el escritorio. Ahí recago Piña en la mesa en ese momento. Sí, amigo. Qué bronca. ¿Cómo se jodió el Flash, boludo? Poco mental, poco mental. ¿Cómo se jodió el Flash increíble? Termina en nada, pero nada de vida. Shaquille O'Conn que la tiene atada. Conoce a la perfección, lo da más. Y ahora Impact va a tener que conocer a la perfección. ¡Ay! ¡Aparece el escena! Lo van a terminar estudiando. Carta dorada. Chain CC perfecto en contra de Impact que tiene que correr. ¡Ay, ay, ay! Corre, Impact, corre. Pero no alcanza a llegar a la torre que lo defienda. ¡Tres, seis, nueve! Que se lleva una kill importantísima. Uno, dos, viene Impact. Y hay que tener en cuenta de que no tiene teletransportación. Del otro lado, Team Liquid, aprovechando que el jungla estaba en top, intenta robar un poquito. Y mirá quién está haciendo el jungla. Está el maldito Epa. Que se va con ese Aurelion Sol. Cuidado la iniciación abajo. Unos Raptors por una kill de mierda. No sé si los Raptors están tan buenos. Y encima la Wave se empuja en contra de top. ¡Ay, se muere Kreme! Cuidado, Nick, que Kreme queda complicado con ese vómito celestial de parte de Ape. ¡Ape! 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 ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Línea de dragado que conecta a Jackie Loeb están complicaciones. Pero de igual manera Meiko que lo defiende. Mirá cómo se termina dando vuelta a la tortilla. Logran conectarlo. No tiene el destello disponible con JJ. Muy bueno en Ignite. Intenta hacer todo el daño que puede Jean. Retrocede la escuadra Team Liquid porque se percatan que podría venir el jungla. Aparece Tian en escena. ¿Saben qué están? Van a buscar el liveo. Lamentable. ¡Ay, no! Lo que acaba de hacer Tian. ¿Se va a tirar bajo la torre? ¡No, no, no! Tiene muy poca vida, Jean. Tiene muy poca vida, Jean. Empieza a sonar las alarmas. No van a poder salir. Impresionante cómo se tira para adelante. ¡Buscan en la idea! Meiko que se lo lleva a Jean. De igual manera, muy bien cómo juega Tian. Muy bien cómo complementa y la sinergia que tiene con su equipo. Y del otro lado lo tenemos a Amity. Amity que se lo quiere llevar a 369. Quieren buscar el crossmap. Y mirá a Impact cómo empieza a presionar. Mirá cómo Impact está incinerando todo a su paso. Y se lo van a querer llevar, eh. Ya tiene la definitiva disponible. Impresionante. Se vendrá el equilibrador. Trata de delgar. Muy bueno. Termina haciendo... No, no. Que está jugando 369. ¡Uy! Lo que pega la torre. Bueno, ahí veo. Bueno, el Exhausten. Y 139 la jugó impecable, pero no había forma. No, no tenía chance. Mucho. Hizo todo lo posible. Dentro de sus posibilidades. No tenía destello, no tenía nada. La verdad es que estaba rendido a la vida. La ventana que tuvieron en el diveo de botlane es que, aunque no tenían oleada, eran tres, ¿no? Y al final tenían como también muchos recursos para aguantar. Y ahora en la tople, pues, 139 estaba solo, solín, solito. No podía hacer mucho. Pero la jugó muy bien. Un poquito más. Un poquito más de vida y se hubiera llevado la baja fácil por la torreta. Sí. Le faltaba ahí 200 de vida. Aguantar un básico más, dos básicos más. Y la cosa cambiaba. Termina siendo ese bote de Mercury para poder luchar en contra de este Rumble. Que la verdad es que tiene un daño monstruoso. El tema es que Twisted Fate es un buen champion en contra de esta selección. Y mientras más pase el tiempo, creo que va a ser cada vez más molesto. Vemos a Apa intentando farnear en el carril central. Y se le viene un poco de tradeo en contra de este Aurelion. Que por ahora viene bastante bien. Si puede farmear bien toda esta oleada, va a terminar con ventaja de súbditos. Primer dragón para Top East por una sola vacuolarva para Team Liquid. Mejor que la anterior partida, por lo menos. Y ojo que quiere buscar ahora las vacuolarvas. Puede llevarse dragón. Ay, miró cómo se tira ese flash. Lo quieren agarrar y lo van a terminar haciendo. Impact que tiene el destello todavía disponible. Me parece que no. Me parece que no. Y va a tener que retroceder el equilibrador que no funciona. 3, 6, 9. Que se lo lleve. Mientras tanto en el carril central. Uy, uy, uy. Se viene todo el daño posible en contra de Kreme. Le he hecho con hueva Kreme, fíjate. Se tira la oleada ahí. Se tira un misil. Dish. Dish tags. Y se te va a llevar todo. Peleas estas vacuolarvas te digo. Yo tengo una pregunta para ustedes. Ya entro de minuto 14 cuando se rompa la fase de líneas. Que no existe en este MSI. Pero teóricamente, ¿no? Hay fase de líneas. ¿Qué haces cuando tienes un levantamiento? Dos habilidades con levantamiento por parte de Mekko. Tienes dos stuns en la partida. Tanto la carta dorada, ¿no? De 3, 6, 9. Como Jackie Love. Tienes muchísimo pokeo con el Corki. Y también tienes una ralentización por parte de dos jugadores. O sea, la cantidad de control de masas que tiene Top Esports. Para mí, cuando ya veamos peleas bien hechas, no va a haber manera que tiene que responda. O sea, al menos de que tengas todas las definitivas por parte de tu escuadra, está muy complicado que te dejen utilizarlas, ¿no? Creo que te explotan antes de hacer algo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Cuando ya veamos enfrentamientos de 5 vs 5, el posicionamiento va a ser lo más importante. Sobre todo porque el Smulder tampoco ha tenido mucha participación en el enfrentamiento, ¿no? Al menos no está pokeando, no está haciendo daño. Está muy, 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 muy chiquito. Aún le hace falta a su mami. Falta muchísimo. Y yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que el Nautilus va a ser carne de cañón. Porque va a tener que mandarse para adelante solo en contra de unas bestias absolutas de CC. Así que posiblemente veamos un Nautilus que si inicia no tenga manera de volver para atrás. Ay, cuidado con... Cuidado con Impact, que está complicado. Disculpen, ¿se me escucha mal porque tenía otro micrófono? ¿Ahora se me escucha mejor? No. Se escucha... Igual, se escucha igual. Ay, ay. Cuidado, cuidado con iniciación en contra de Jeanne. Jeanne que tiene que retroceder. Buena la definitiva de Jackie Love. O nada, Tian insiste. Tian insiste, quiere buscar. No, vamos a ver si conecta. Ay, ay, ay. Hay cover de parte de Kreme. Esto puede ser muy bueno. Tienen oleada. Quieren buscar el doble TP. Da y doble TP de la escuadra de Team Liquid. A ver si logran ayudar. Son cuatro personas en contra de cuatro. Aparece en escena APA. Pero lamentablemente no puede hacer demasiado. Se termina ayudando dos personas. Muy buena la definitiva. Xin Zhao tiene que retroceder. Vuelve a la batalla. Buen front to back. Complicaciones para la escuadra de Top E-Sport. Y aparece APA. Cuidado con APA que vomita por todos lados. ¡Oh, qué bien! Una vomitada 360. Dejó todo a su paso. Y quiere buscar el comportamiento. Cuidado con Meiko. Cuidado con Meiko que termina cortando todo. Ay, ay, ay. Aparece Jackie Love nuevamente. Logrará escapar APA. Lo veremos en el siguiente capítulo de esta serie. No, no logra escapar nada. Nos spoilearon. Impresionante. Tiene que irse para otro lado. APA. Y cuidado con Kreme. Tiene flash, también. Tiene flash. Tiene flash, exactamente. A ver si logra escapar. Saben eso. Y se va. Bueno. Un Team Liquid que por lo menos se lleva un par de asesinatos. Un Rumble que murió cuatro veces. Pero igual el daño sigue persistente en él. Y APA que termina matando también. Y de muy buena manera. Ahora empareja el oro en contra del Corki. 2-1 viene este Aurelion Sol. Ya tiene 125 cargas. Si mal no veo. Bastante bien el Aurelion. Que logra rescatar un par de... Hay que tener cuidado con eso. Logra rescatar oro. Logra acelerar un poco su escalado. Ni tan mal que el líquido. Exactamente. Ojo con el dragón, eh. Dragonquito el segundo. Totalmente para Topi. La diferencia que tenemos en cuanto a macro de objetivos. O sea, ahí estamos viendo nuevamente. La repetición de lo que fue esa jugada que propone Top Esports. Acerca a la oleada doble TP. La escuadra Team Liquid que trata de ayudar. Pero creen que aparece en escena dándole una mano a todo su equipo. Igual, ojo, como jugó APA. Me gustó como jugó APA ahí. Terminó llevando todo. Fue una buena teamfight. Che, ¿vieron los cambios del nuevo Corki? No. Básicamente ya no va a rendir más de mid. Va a rendir de carry. Va a hacer true damage. No daño mágico. Full AD. Y le van a quitar el paquete. Sí, le van a sacar el paquete. Que me parece re mal a decisiones. Y es que también estaba muy OP, Mati. No es que no podés pelear. Pero está divertido el paquete, chavón. Y estaba buenísimo. Sí, pero de repente era insoportable. Insoportable como la pelea que se va a armar en este momento. Pero no hay ningún tipo de chavón. Me gustaría, ¿sabés qué? Que vuelva el Graves viejo. El Graves viejo. Lo amaba, amigo. El Graves AD Carry. Yo era OTP Graves antes de ser OTP Bane. Amaba al Graves, amigo. Gran personaje. La primera vez que subía diamante fue con Graves. ¿De acuerdo? Yo nunca lo conocí, ¿eh? Yo jamás. No lo topo. Era una locura el Graves a ese día. Perdí quedar en los momentos de la vida. Es como que todos me dicen que amaban el Nunu viejito. Pero yo... OTP Nunu desde que se reworkó. Esto llegué después del rework, entonces... El Graves viejo no tenía esas balas que recargan. Podías cagar a ti y a todo el mundo libremente. Y era lindo de ver el básico del Graves. Era una cosita chiquitita. Uy. Cuidado que parece que va a haber pelea en la jungla, ¿eh? Quieren defender a Kappa y Spade. No importa nada. Muy buena la definitiva. El Shinzao que va para adelante. ¿Dónde vas a pelear? Iría Nerak en un shock point. De igual manera no le importa nada. La escuadra de Topis porque presiona el acelerador. Tian mano a mano. Muy buena la definitiva del Smulder. Tian que tiene que retroceder. Y aparece 3-6-9 en escena. El exhaust que tira es muy bueno. Ay, ay, ay. Topis por cómo se mete en la jungla 11-5 el marcador. Y cómo esto sigue así. Vamos a tener un 3-0 épicamente. A ver, créeme, a ver, créeme, a ver, créeme. A ver si puede hacer algo, créeme. Lo muerto, lo muerto. Lo muerto. Ulti. Ahí no tiene ulti. No tiene ulti. Qué belleza fue ese cañón de las sombras en conjunto con el reposicionamiento de Tian, ¿no? Me parece que ese destello fue bellísimo visualmente. Uy, línea de dragado que conecta. Ojo que va para adelante. Tian que termina salvando a Jackie Dog. Me gustaría ver las cargas del Smulder. Ahí apareció. A ver, si no hay que contar esto. Qué buen baiteo de Tian, ¿eh? Qué buen baiteo de Tian que parecía que estaba solo, pero estaba todo planeado. Estaba todo configurado para que sea un baiteo y que Topis por aparezcan todos de la nada. Y le hagan follow-up a este Sinzao que ya va 3-1-7. Casi 100% de kill participation. Tiene 10 asistencias de 11. Chupalo entonces dirían todos los del chat. Así que... Muy bien, Laura. Vamos a ver la repetición. Me muestran otra red. Me muestran otra red. Nah. No sabía que agarraba el cuernito. Mirá qué zarpado. No, mirá, me hijo, lo que acabas de hacer. Lo mandaba a mi... Está re fuerte, ¿no? No, no es de esos campeones que es todo tonto, boludo. Mirá, si no me va a matar. Te pego entre base y gota ruina. Mirá, mirá, mirá. Mi primera soledad es que no se la va a olvidar, nomás. Increíble. Y mirá todo lo que saca Meiko MVP de la partida. Ya tenemos al MVP de esta partida, que es el Smulder, que no está haciendo absolutamente nada, amigo. Paciencia. Paciencia que el Smulder necesita más tiempo. Después vamos a ver si no hace nada. Después se vuelve inevitablemente un problema. Por ahora tiene un solo ítem. Falta todavía para que saque su segundo ítem. ¿Está fuerte en este parche? ¿Cómo? ¿Está fuerte en el parche? Lo que está fuerte en general de Smulder es el tema de las cargas. Cuando tengan los stacks. Cuando tiene los stacks igual es mole. Es muy fuerte. Pero igual es... Pasa que tiene una compu donde no puede terminar de explotar ni a... Ni a Aurelion Sol ni a Smulder. Porque no tiene front. La rex ahí para mí estuvo totalmente de más. Era sacar otro saco de carne. Y bueno. Frontear. Uy, cuidado con 369 que queda complicado. No tiene carta todavía. No, 369. Mirá cómo se planta Jackie Lowe que le trae una definitiva impresionante. Y mirá cómo termina saliendo victorioso. No. Se lo lleva. ¡Epa! Impresionante. Y del otro lado parece que hay una pelea dividida. Quieren buscar el confrontamiento. Está por salir el dragón. 2 a 0. Vienen dragones en la escuadra. De top eSport. Pero de igual manera le hace fe. Mirá Krem. Mirá Krem. Mirá esta Krem. Está split puyando como loco. Olvidate. Se puede llevar la torre. No hay nadie que lo defienda. Por el dragón. Ahí te peé. Ahí te peé. Ahí te peé. Van a pelear igual. Todavía va a pelear igual. Increíble. Se tira para adelante Jin Sao. Y aparece en escena Meiko. Del otro lado también Impact. Mirá cómo esquiva. Mirá cómo va. Tiene el equilibrador disponible. Podrían buscar ya el dragón. Pero de igual manera. Desiste la escuadra top eSport. Haciendo tiempo. ¿Para qué? Para que el Corki. Para que Krem pueda tirar la torre. Y luego que sigue esto. Excelente el hook. Lo explota AP. Y del otro lado. Sigue presionando el Corki. O va a aparecer en escena. No se termina yendo. Viene a la jugada. 3-6-9. Que no le está pasando muy bien. Que digamos. Pero de igual manera. Se logra reacomodar un poco. Team Liquid. En una partida que parecía perdida. Hay que tener en cuenta. De que APA. Ya tiene 4 kills. Tiene una asistencia. Y esto le pone. Ah, hay 3-6-9. Hay 3-6-9. No, se lo robó. Se lo robó. Impresionante. El equilibrador. Bueno. No se logra ser efectivo. Aparece por atrás. Impact con muy poca. Mira. No, para que te traje. Impact que termina roleando. Impact que termina quedando mano contra 3. Impresionante. Y ahí va a aparecer Ampty. O con Ampty. APA que trata de ir para adelante. APA que trata de sacar la oleada. APA que está esperando al maldito Ampty. ¿Qué quiere hacer ahí el Rek'Sai, no? Sí, no sé. Es imposible. Uh, Mako forzándole el estello a APA. Mucha ventaja que saca Top Eastport solamente por una defensa de torre, ¿no? Al final, mirá, esto es lo que estaba esperando. Mirá, 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 mirá. La paciencia es una gran virtud, dice Ampty. La paciencia es una gran virtud. La paciencia es una gran virtud. Está repitiendo en su cabeza. Y me parece que lo va a lograr. Paciencia, Paciencia, Paciencia. Y ya se le fue la partida con Tonto Paciencia. Le estaban tirando el Nexa y el chabón seguía ahí esperando a mí. Es que está muy... O sea, lo entendí en la Rek'Sai porque es para matchear el 1v1 contra el Cinshaw en todas las plays. Y capaz proponer mucho en early, pero lo que propuso no fue Ward. Y fuera de eso, después terminá siendo muy useless. Porque hoy no... Ahora ponerle en Teamfight no aguanta nada. Tampoco pueden matchear porque contra Orr no podés matchear. Así tan free. El 3D-Stay lo para muy free. Y... O sea, la compo de Team Liquid es... Te van a matchear entre Smulder y Aurelion Sol. Mismo con la definitiva de Rumble. Pero tenés un... Un Xinshaw, que ya sabemos que Xinshaw, igual que Brown, le frontean todo el daño. Brown con el escudo y Xinshaw con la definitiva. No son campeones muy buenos para el SISH. Línea de dragado contra Meiko. Pero agarraste al equivocado. Se podría decir... Uh, el tanque está... Meiko que... Uh, quedó muy mal parado. Ay, ay, ay. Cuidado que hay mal parado también. Impacto empiezan a hacer muchísimo daño. La escuadra de Team Liquid presiona al acelerador. Pero lamentablemente el daño que no le alcanza... Aparece una llamada al dios de la forja. Impresionante. Cómo va para el onto 369 que aparece sorpresivamente. Pero lamentablemente no logra conectar. Oh, sí. No logra conectar. No, mirá lo que acaba de tirar un Xinshaw impecable. No tenía flash en esa jugada. Qué bien. Qué maliza. Se está jugando una locura, amigo. ¿Qué animé con este game? Se la dio. Sí, jugaron muy bien. No, Meiko recién en el río se aguantó todo uno versus tres. Después se dio de vuelta y no lo dejó tocar el piso. Sí. Y tienen el Nashor disponible. Van a ir para el Nashor. Tian que aparece. El Nashor que empieza a perder vida. Pero cuidado que llega la salvación de Team Liquid. Va a aparecer. ¿Quién? Core J.J. Tenemos teletransportación. A ver si llega. A ver si puede defender. Parece que no. Se lo van a terminar llevando. Se va a tirar Core J.J. Ay, Core J. Ay, Core J. Quiso hacerla milagrosa, boludo. ¿Te imaginas? Se metía ahí con un engancho. Era épico, malo. Que todo el soporte quiere. Está bien. Agarran a Tian. Es el equivocado. Pero mirá que no aparece el escena. Aparece Empty. Y del otro lado tenemos el Tepesor. Impresivo de parte de Meiko. No se lo esperaba. No se lo esperaba. Va a aparecer. Créeme también. Unstoppable. Créeme. Impresionante. Impresionante. Cómo está jugando Team Liquid. Y mirá que no aparece. El heraldo. El heraldo que se muestra en escena. Van a tirar toda la torre del carril central. Va caminando muy tranquilo. Se podría decir Core J.J. Que tiene que volver a la base caminando. Porque Meiko no los deja ni baquear. Cuando va a empezar a pegar Jeon. Todo el mundo se está preguntando lo mismo. Y cuando el heraldo va a hacer pumba en la torre. Parece que todavía no. Mirá cómo presiona el acelerador Tian. Y va en contra de la torre del carril central. Se quiere llevar la torre con la mejora del barón Nashor. Power Play que le da 2.4K. Ay, ay, ay. Se va a desistir. Ese heraldo que no tiene casi nada de vida. Va a morir. Tíramelo inhibidor. 48K a 34. Amigo, esto está cursen. Muy cursen, amigo. Para la escuadra de Team Liquid. Súper doloroso. O sea. Ay, no. Es que todo comenzó mal ese Core J. Y detiene, ¿no? A Tian. Pésima decisión. O sea, yo entiendo de la agresividad que era evitar que se baquearan. Pero llegaron 12 de transportaciones. Gana la Tifa. Se lleva la ventaja. Y ahora están tirando todas las torretas. Creo que aceleró por completo su muerte, ¿no? Sí. Y se cae de oro de diferencia. Medio contraproducente, ¿no? Es la diferencia más grande que hay en este MSI. Yo no me acercaría. Jamás acercaría a ninguno de los enemigos teniendo la ventaja de daño que tenía, ¿no? O sea, fue algo tremendo. Y otra vez quiero destacar a Jaquilov con sus definitivas. Porque en muchas ocasiones ha salvado la integridad de Top Sports en el enfrentamiento. ¿Antes de ayer? Perdón, perdón. Seguí. ¿Antes de ayer qué cosa? Ah, pues justo iba a decir que antes de ayer también hubo un game. No me acuerdo quiénes habían jugado. Pero antes de ayer hubo un game. En el que hubo 17k de oro de ventaja. Pero no me acuerdo qué equipo había sido. Un stomp asqueroso también. Y ahora ya estamos a punto de llegar a los 20.000 de oro de ventaja. No, es mucho. Minuto 23, chavo. No, lo peor es que esto ya es B-O-Sin, ¿entendés? O sea, tenés jugar 3 game. Acá el mental es oro. Oro puro. Compacar esto es... Muy difícil. Dijimos que iban a sacar un game. Y la diferencia de nivel entre Tian y Omt. No, no, es impresionante Omt. O sea, si Ninguno me decía quién era, yo no lo conocía. Y por algo no lo conozco. Cuidado con T-6-9 que está pegando una locura. La definitiva de APA que intenta hacer lo imposible. Pero no lo va a conseguir. Muy bien ahí. Es la llamada del destino del Twisted Fate. Aparece Nano. Una locura. 20k de oro casi de diferencia están sacando. De igual manera, APA que trata de salvar la partida. Pero no lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tenemos segundo game para la escuadra de Top Esports. Y un Stomp para el recuerdo. Inhumano el Stomp que se acaban de comer. La Latin Liquid. Que empezó dando más pelea. Empezó dando más pelea que la de la partida. Sacando algunos kills en Aurelion. Había una mínima esperanza, por lo menos, de que la Aurelion en late game sea un champion. Que pueda ganar mínimamente las teamfights. O llevarse un par de asesinatos. Pero al final, casi 20k de oro de ventaja. Minuto 27 es una locura. Ni en tu peor solo queue te sacan 20.000 de oro. Minuto 27, boludo. El Six lo viene bañando todos los games, ¿no? Todos los games. Es el OTP de APA. Por si... Sí. Bueno, calculo que la data es... Pero está bien. No le dejan jugar confort. Sí, sí, sí. No le dejan jugar confort igual. Aparte, sí, sabemos que le aguanta la partida solo. Nada, pero en este meta es una porquería. O sea, por lo único que se le deben bañar a APA. No se sabe que es el OTP. Es que lo habrá jugado bastante. Y Tindiquit debe jugar bastante bien alrededor de un campeón que abusa de estructuras como es Six. Pero bueno, Varus que también se va bañado. La escena que esta vez no va a estar. Tindiquit la termina sacando. Luchetfei también. Ojo, pasa a largo la SIR. Pasa a largo Lucian Nami. De otro lado, seguramente contesten igual con Aphelios Lulu. O SIR y Lulu. Que Jeon juega bastante la SIR y Aphelios. No, qué saca. ¿Qué es ese? Shin. No. Me parece un champion nefasto. Pierden en 17 minutos. Pero lo bufearon. Pero lo bufearon en ese porción. 18 minutos. Sí. Que le ponga tres tiros más, boludo. Porque con cuatro tiritos la verdad que no mata a nadie. O sea, vos entendés que le sacan. Y luego le robó a la Nami, ¿sabés? Cuando tienes milios. Como, wow, gracias. Literalmente le sacan. El Shin para poder robarle a la Nami. Pero es un campeón tan malo. Qué campeón más malo. Ay, amigo. ¿Quién es el coach de Team Liquid? A ver, voy a tirar CB. Porque capaz que me va mejor a mí. El coach de Team Liquid es un tránsfuga, boludo. O sea, me quedo con el topis porque les está... No sé qué les estará vendiendo ahora. Muchachos, les traigo en esta ocasión. Para el bolsillo del hombre y la cartera de la mujer. Un buen tránsfuga. ¿Qué sigue pensando? ¿Qué vendedor? En todo caso. Yo siento que tiene más cara de vendedor de... De RGB. No, de incitropedias. Mirá, estas lucecitas. Ojo con APA. Ojo con APA que muestra a Aurelio. Che, la Nami se la van a meter en el orto. Para esta partida. Sí. El que es pero... Me llama la atención. Tienen a Ring Novel y tienen a Rapid Star en el staff. O sea, ¿qué es esto que estoy viendo? Están de cheat. Están tirados de cheat. O sea, tenés un chabón que jugó prácticamente el SK. Muchos traigan de nada. El coach, el coach de Steel Liquid. Trágame tierra porque estoy aquí. No sé qué quieren decir, pero diles que coman tierra. Así se ve, literal. Tiene más pinta de profesor de educación física que de coach de LOL. De personal training. De esos que te dicen, vamos a dar cinco vueltas a la cancha y él bien quietacito con su sándwich. Mirando el celular. Camullándose a la profesora del curso de la chica. Yo, callate que yo tenía un profesor que hacía eso. Nos dejaban jugando al fútbol y se iban con la profesora. Literal, no lo jodo, era así. Un tipazo. Baneo de Tritana, baneo de Ari, de Team Liquid. Ya veo la composición de Team Liquid, boludo, y me agarra algo, boludo. Mami. Yo creo que hace que venía a dormir, ¿no? El cambio de horario ya les afectó. Dicen, no, mejor una siestecita. Chet lag, ¿qué están diciendo? No quedan igual afuera, ¿no? Tienen loser bracket. Hay loser bracket, Frosty. Hay loser bracket, ok, eso. Por eso se van a dormir temprano. Van a jugar contra Fanatic, seguro. Relajados, dicen, bueno. Ya fue. Vamos a loser bracket. El peor match le tocó, me parece, que a... Tenés mañana Fanatic y después contra Billy Billy, creo que juega... PSG. Pele, pele. Al PSG le tocó el peor match de todos. Le tocó contra Billy Pela. No te voy a mentir, ponme el corazón. Le voy a tirar mi buen voto a PSG. Un poquito. No, no, no. No, no, no. Estaba equivocado. No, no, no. Estaba equivocado. No, no. Estaba muy equivocado. ¿Otra Billy Pela? No, no, dame la plata a mí, amigo. La estás tirando a la mugre, man. Pero en qué momento yo le di plata. Yo le dije de una forma muy casual. Billy Pela. Amiga, no, yo no apostaría en contra de Billy Pela. Y en pedo, y en pedo va a poder estar con Billy Billy. Cuidado que tenemos... Yo creo que ya te hizo daño despertarte temprano, ¿eh? Tú eres con una percepción de la realidad bien alterada, hijo. Puede pasar. Bueno, en la misma realidad... Desayuno a los sinógenos. Es que ¿cómo le va a ganar el PSG a Billy Billy? O sea, no... A veces hay que confiar. Yo confío, man. Que si no confías, no hay confianza. Claro. Paga por 230 por eso. Le va a tirar dos pesos. Le va a tirar hija de puta. Le tiraba un dólar y gana. Claro, bludo. Le tiran al mes, boludo. Mirá, ya estoy regando clientes. ¿Por dónde apuesta? La pregunta. Ah, no me he privado, papá. No, mira. Mira, mira. Qué locura. Qué locura la composición de Top E-Sport. Mirá lo que es esa belleza. Sinzao, cazante, corqui para salvarte el late game. Lucian Milio, que es de las mejores botlane para mí, la verdad. Es hermosa esa botlane de Lucian Milio. Es insoportable. Al mismo nivel que teniendo una Nami. Y a veces puede llegar hasta a ser más molesta. En contra de, bueno, un Team Liquid que deja mucho que desear, la verdad. Su posición. Si tengo que elegir... Y es Milio, totalmente de acuerdo con Gralow. Ya veremos qué va a pasar. Se viene el último game. Ahí hay cara de indignación. El último game. Arranca la partida. Vamos a ver si APA puede hacer algo en este game. Estamos en el tercero y tal vez el último. Como vienen las cosas. Cuidado con Creme. Hablando de APA. Hay confrontamiento. Pero ahí, Emilio. El malito Meiko. Que está jugando muy bien, se podría decir. Empieza a hacer lo imposible en esta historia mal contada para la escuadra de Team Liquid. Y va a ser línea de cinco de ambos equipos. Invade de la escuadra. Ah, buena war, eh. Buena, buena war, buena war. Bueno, o sea... ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hizo? Ah, porque entró muy solo. Pero igual no había visto que estaban entrando por debajo, por arriba de sus compañeros. Acá entra Impact también estaba. Arranca la partida. Arriba lo tenemos a Impact con Reunectan. Y del otro lado no va a haber swap de APA. Otra vez swap de línea. La puta madre. Mirá, mirá por dónde es en el swap. Para que no se dé cuenta tiempo. Porque el guard S es... Sí, ya está, pinchaste. El guard S normalmente es para ver si hay swap de temprano y poder matchar el swap. Claro, pero ya no lo podés matchar. Está como a minuto... ¿Por eso? Impresionante. Y ojo, que va a haber ahí... Ay, ay, ay. Ay, Make. No, 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 no. Nada, no, va a tener que vaquear. Va a usar TP. Ah. Increíble. Lo van a encontrar, lo van a encontrar. Lo está buscando. Lo está buscando. Impact que aparece en el ser y se tiene que tirar para atrás. Se llevó a los 3 minions. El juego re bien, ¿eh? La rompió, boludo. Mal, mal. Impresionante. Y lo mató a los 3 minions. Exactamente. Impact que termina sorprendiendo. Y abajo el que lo está pasando un poquito mal va a ser 3-6-9 con ese swap. Del otro lado. Uy, uy, uy. La cosecha oscura. Ay, 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 ay. El mejor campeón del mundo. Pero no era una bosta. ¿Qué pica? ¿Qué pica? Es una bosta, pero es el campeón de la de seco más daño en Erly. Mal. ¿Cómo estás diciendo que Nerak es un Pancake-Key? Pancake-Key. Y del otro lado está APA. Recuerden que está APA. Ay, no lo dejan backear. No lo dejan backear. Qué molesto que es Jorge. Qué bien. Qué jeje. Está bien. Bueno, le va a forzar el TP. Ahí vemos cómo va a parecer. Buena la oleada. Trata de cubrir un poquito en la botlane. Del otro lado tenemos a Impact en contra de 3 personas. Tian, que se quiera acercar. Es nivel 3. Impact es level 2. Tiene que retroceder. A ver, Tian. ¿A dónde? Lo va a correr. A ver, Tian. ¿A dónde corres? Mirá, mirá, mirá. Dale, pelotudo. Déjate, joder. Dios, Tian. ¿Y el TP? Uh. El TP para vos. Perfecto. Eh. What? ¿Te enojó, boludo? ¿Te enojó? Ah, listo. Ah, bueno. Ah, van a hacer dive. Van a divear. Uy, van a divear. Se viene el diveo en contra de 3-6-9 que tiene el Phantasmary. No tiene destello. Doble corre para abajo. Lo van a querer agarrar cuatro personas. La oleada que se empieza a chicar. Pero cuidado con 3-6-9 que trata de agarrar lo imposible. Le pegan, lo divean. Le tiran todo el daño. Primero saque para la escuadra de Team Liquid. Y presten atención. Porque en mid lo tenemos a APA. Vos sabés que esta play salió mucho mejor, te diría, para Team Liquid, ¿no? Pero las placas de sacó abajo antes. La kill. Igual no entendís por qué hay hasta el Ghost. Ahí 3-6-9 cuando ya estaba muerto. Pero bueno. Esta partida aposté por Team Liquid, amigo. Nah, nah, nah. Una PC. ¿Cuánta van, amigo? Si me permiten llevarles la contra. Yo no creo que haya sido beneficioso para Team Liquid. Sí, porque fueron cuatro. Se repartieron la experiencia tanto del oro como de la oleada. Y tienes a un Lucian que farmeó de gratis en Top League. Se llevó placa solo. Y un Renekton que no ha hecho nada cuando necesita, sí o sí, sacar ventaja en el juego temprano. Sí, se llevó la primera sangre, pero, o sea, ¿quién va a salir mejor parado del juego temprano, ¿sabes? Cuando ni siquiera la han dejado farmear. Es muy bonita. Comparto lo que decís, pero siento... Uy, ojo, ojo que hay pelea. Ojo con Jean, que empieza a pegar muy bueno el exhaust en contra de Jaquilón. Pero mirá que no aparece en escena. Aparece Anti, pero lo están viendo. Anti, te están viendo. No logran hacer nada. Decía que comparto lo que decís, pero siento que fue como una medida de, listo, no me quieren con las manos vacías. Voy y proponemos algo en bot porque en Top ya la tenía muy complicada. Siento que fue más que nada por eso. Es que, más que nada, termina siendo bueno para Tinewit por el Renekton, que no podía hacer nada. Estaba totalmente cortado de Top. Bueno. Oy, 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 oy. Y aquí Love, que se lo va a llevar al maldito CoreJJ. Y cuidado que en mid está tirando el TP. APA. Y sigue la escuadra de Top Vsport intentando presionar el carril superior. Ganan la oleada, ganan la presión. Y en el carril central está APA. Me mata que a todos los nombres les pongas como esa... Como esta uniense, ¿no? Esa mística. Esa mística de APA. Es fantástico. Todo suena mejor, chavo. El Shin de Frosty dice, ¿qué te pasa, Ruso, hijo de puta? It can't. It can't. It can't. No, no, no. Bueno. ¿Qué podemos ver de ese? Minuto 6 de partida. Estamos en presencia de la mejor partida del MSI, damas y caballeros. Este es un partidazo. Este es inigualable. Gracias a la vida que estoy presenciando esto. Que no me decían antes. Y que estamos en presencia de este partidazo. En donde vamos a ver a un Shin, papá. El mejor champion de la botlane. Vamos, Shin. El que más daño tiene. Y el que va a carrear la partida. Aunque tenga 27 millones de mini-oportes. Va. Para la pregunta. Hasta que... Hasta este game. Que es lo que vimos, ¿no? De MSI. ¿Cuál consideran que fue el mejor game que vieron hasta ahora? No, sería el mejor game que vieron hasta ahora de lo que va a MSI. ¿Quieres que sea anticlimático? Tengo uno de Estran. Cuidado. Tengo uno mismo. Sí, el de Estran. El de Estran. Estran T1, obvio. Obvio. Es el T1. Yo me reí muchísimo. Lo disfruté más que nada en el mundo. Lo demás era bastante evidente que iba a pasar. Yo creo que cuando sorpresa, me gusta más. Yo soy esa loca. Esa loca que dice... No, sí, nos papearon, pero fue divertido. No, no, ya. Estuvo buenísimo. Resolvamos a Zeus. Realmente estuvo... Le peleamos al mejor equipo del Mood. Ay, 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 ay. Cuidado que en el carril central está APA y abajo está Impact. Intentando escapar de lo que vendría a ser una pelea exitosa por parte de 369. Que está totalmente agresivo. Tiang se termina dando vuelta. ¿Por qué? Porque viene Kreme a darle cover. Tiang sigue peleando. Ay, ay, ay. Muy buena la definitiva de APA. Pero lamentablemente termina muriendo en sacrificio. Y del otro lado, Jackie Lab, que se lo va a terminar llevando a Jeon también. Queda complicado en el 2B1. Había rotación de parte de Cole JJ dejándolo puesto a su ADK en el carril superior. Y ojo que está por revivir APA. Vuelve a la batalla. Mientras tanto Impact intentando buscar confrontamiento. Pero lamentablemente está tanque 369. Ampty, que no se lo ve para nada bien. Y ojo que se lo está viendo llegar al carril central a APA. Qué barbaridad, Bárbara. Ahí se murió el Jeon para darle un poco de ventaja. Porque estaba siendo muy afano. Entonces dijo, bueno, che. Pobres estos tipos que vienen de tan lejos para poder jugar esta partida. Y bueno, para que no se deprima y que haya competitividad. Le regala una kill ahí totalmente en vano. A la bot line de Team Liquid. Un Jack Love que está absolutamente mamadísimo. Como ya lo vimos, Galete Luce. Y cuidado con Impact. Impact contra el de 369. Que no termina. Claro, no tiene definitiva. Ay, mirá, Graleta. Mirá, mirá, Graleta. Va a morir Ampty. Y va a escapar APA. Increíble como Krem lo termina tradeando. Pero no se deja. Y avanza APA. Cuidado. Van a buscar Bacularbas. Free parece para la escuadra de Top Esports. Krim que no tiene para nada maná. Pero lo que sí tiene son pelotas para ir a hacer esos Bacularbas. Y estamos viendo nuevamente la repetición. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, sí, estaba solo hermano. ¿Qué hace? Estás solo. No tenés summoner. Tenés la wey para el ojete. Tu soporte te abandonó porque sos un puto chavio con cuatro básicos de mierda. Y vas a intentar romper el free que te está haciendo Jacky Love. Que va a 1-0-1 con casi un ítem terminado. Pero lo tenés que pedir. Lo tenés que pedir. Y ¿sabés lo que tenés que hacer? Confiar en tu midlaner. ¿Por qué? Porque tu midlaner se llama AP. Es una pelotada. Yo apreté un tap y veo que APA está en la midlaner. Ya sé, éntalo. Ya sé, éntalo. No, es que no lo dejes ni respirar al niño. Y no te quejas de ese gemado escena de John que no hizo absolutamente... Que estuvo a doble, ¿eh? Abrió el escenario, el telón y dijo, bueno, nos va. Como para hacer algo, ¿viste? Como para que no lo eches. Y al que le estás regañando esa Lapa, que pobrecito. O sea, no. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser en este juego temprano? ¿Qué va a ser con tu luz y Emilio? Nada. ¿Se acuerdan? No hay, no existe. No hay. ¿Se acuerdan cuando recién salió Seri que había un clip en Twitter de Seri con la velocidad que tenía movimiento cuando tenía los stacks antes de los primeros bugs, de los primeros nerfs? Que el campeón tenía demasiados stacks y se movía muy, muy rápido. ¿Se acuerdan? Sí. Más o menos. Más o menos. Bueno, hubo un video de Seri cuando recién salió el campeón en Twitter que estaba muy roto el primer día que había salido y el que había jugado ese campeón y tenía ese clip era Jeon. Ah, mirá. Pensé que me debías decir que era APA. Cuidado abajo. Cuidado abajo con Top East. Pero no remató la historia, boludo. Dejalo rematar la historia, boludo. La gente con APA me tiene lo muy bien flado ya. Cuestión que, si jugás Seri Lulu, a Ferius Lulu, ¿no te iría mejor que jugando a este campeón de mierda para sacarle una Nami? Y mira lo que hace Jackie Love, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. No, Jackie Love complicado. Cesar y desistir de parte de la B. Y ahora sí, buen shutdown. ¿Para quién? Para el Renekton. Mejor hubiera sido que sea para... Esa lena. ¿Fue para el Renekton? Qué bien impact. ¿O para el Renekton? El Renekton. ¡El Renekton! Qué bien impact, amigo. Saca sangre de las piedras. Mirá quién enfocan. Mirá quién enfocan a mi favorita. Al maldito APA. Mirá las caderas que tiene APA. Impresionante. No tiene flash. No tiene destello. Logra escapar de igual manera. Impresionante. El escape se le podría decir Houdini. Al maldito APA. Que tiene el TP disponible. Puede volver al carril central, ¿no? ¿Houdini? ¿Que no celebra la Navidad? ¿Eso querés decir? No. No. APA. ¿Por qué no? Oigan. ¿Se han puesto a pensar que John tiene 30 súbitos por debajo? Sí. Sí. O sea. Está muy para atrás. Están las malas. 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 Esto está muy mal. La rola que dice. La aparición de la Vía ha sido nula en esta partida, ¿no? La única vez que apareció fue para morir. Uy. Uy. Un gancho en poco. No. Cómo le baiteó la última. Qué bien que le baiteó la última. Ante creme, amigo. Lo dejó. Lo dejó de cara, se podría decir. Lamentablemente para APA. Que termina perdiendo una definitiva importante. Ya que era la mejor definitiva de la Aurelion Sol. Así que hay complicaciones en la escuadra de Team Liquid. Por sobre todas las cosas. El de carga central. Y se tira para adelante. Parece que no lo había visto. Ante complicado. Lo tratan de agarrar a Tian. Pero lamentablemente. Ay, no. Pero Tian está cebadísimo. Tian quiere acción. Tian quiere que venga y lo gankee. ¿Te diste cuenta cómo puso el guard? E inmediatamente el chabón saltó. Dijo. Ya está. Es mío. Pumba. Y le rompió la cara. Así hay que ser en este juego, amigo. Qué hermoso de ver eso. Me encanta. Qué placer. Qué bien. Qué placer. Qué deleite. Qué magicia. Que estamos viendo en este partidazo. Estamos presenciando en el equipo de la bomba. Minuto 13. Dos dragones. Para Topisport. Dos vacuos larvas para ellos. Y le tira para adelante. El Cisao. No le importa absolutamente nada. Sanguilón con la definitiva. Dándole tiro como a diestra y siniestra. Y me parece que lo van a adiviar. So, so. Se viene la IP, ¿eh? Se viene la IP, ¿eh? No lo ve. Ay, ay, ay. No. Bajada de telón. Muy buena la definitiva de la Nami también. Mira todo el daño que termina metiendo. Y aparece. Enes. Ah, no. El rompebóvedas que termina siendo más malo que la ulti de APA. Y cuidado que esto puede ser bueno para Topisport, ya que no tiene nada para defender ahora a Team Liquid. Quiero hacer una aclaración, un paréntesis. La gente de YouTube seguramente después de que diga tanto APA. Me van a putear de por... Voy a leer los comentarios de YouTube. Eh, ¿qué eres el pelotudo que dice APA? ¿Qué eres el majero que dice APA? Decí tu nombre, así saben quién sos. Para esa gente, soy Frosty. Tú ahí síganme en todas las redes y chúpenme bien la porón. ¡Pero, pero! ¡La violencia! ¡Pero, pero hermano! ¿Quién te hizo tanto daño? Eso, hijos de puta, me putean. De verdad, amigo, a mí también me putean. Y yo no se las devolví nunca, amigo. Nunca los puteé. ¿Vos por qué tenías...? ¿Vos no lo viste ayer? ¿Ayer fue? No sé, a Nick pone en stream. Stream cortito. By the way, streamino 12 horas. ¡Nueve horas! Bueno, sí, sí, sí. Pero, escuchame una cosa. En las 4 o 5 horas ya no lo escuchabas que estaba todo matado por la gripe y todo. Y encima el chat se le... Pero se reveló todo el chat. Estaba rolando una de Vans y Maza por todos lados. Yo estaba... ¡Pues show! No, pero yo digo... Yo lo digo porque, por lo general, o sea, tienen que entender la gente de YouTube que estas partidas ya son reme, me boludo. Ojo como la ulti de APA. ¿Será buena? ¿Será mala? Quiero avanzar la escuadra de Team Liquid. Mientras tanto, Krem haciendo lo que viene haciendo todas las partidas. Hacer un split con Corki. Y mientras tanto, bueno, Heraldo para la escuadra de Team Liquid. Y ahí un enfoque perfecto. ¿Para quién? Para el Aurelion Sol del equipo que tiene. ¡Güey! Tiene un Heraldo y no lo usan. No están empujando las torres. No están tratando de ganar presión. Y es que no pueden. O sea, se los están acorralando de una manera tan aplastante. Y a mí me es muy doloroso, ¿no? Veíamos hace un ratito como un team trataba de utilizar el rompebóvedas. Y se chocó contra sí mismo. No hizo absolutamente nada. Entonces, ¿para qué utilizas a B? Si no vas a buscar iniciaciones. Si vas a jugar con tanto miedo. ¿Para qué seleccionas un campeón agresivo? Lo vimos en la partida pasada también. Con un campeón que necesitaba. Dependía de agresividad. ¿Qué hizo? Y no pasó nada. Nada. Entonces, yo creo que. Tiene que aprender un poquito el estilo de Tobisports. Que como toda su liga. Siempre juegan muy agresivos. O sea, y son agresivos. No de vamos a pelear y pelear. Es más bien. Vamos a pelear y sacamos un objetivo. Vamos a pelear y vamos a por una torreta. Y eso es algo que a mí me ha gustado muchísimo. Al menos en esta serie de Tobisports. Tienen los dragones. Juegan por las bacolarvas. En ningún momento se han quedado sin hacer algo. Mientras que tienes a un Team Liquid. Que está dando vueltas. Bailando por la grieta. Caballero rodeo. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Tras, atrás, adelante. Tras, adelante vamos a dar la vuelta. Sí. Y... ¿Cómo es así? Marcando lo que dijiste. La agresividad de Tia. O sea, me impresiona cómo va para adelante. Se mete en la mezcla. De cara. O sea, hasta sin visión. Y donde ve un objetivo. Va para adelante. O sea, impresionante cómo está jugando. Y ojo, que hablando de la agresividad. Ay, no le tiembla. A ver si le va a temblar acá. Terminan viendo. No lo... No lo... No se va a hacer ninguna jugada. No va a proponer nada. El que sí parece que va a proponer es 3-6-9 contra el Revectal. Que tiene que salir para atrás. Complicaciones. Tenemos todavía disponible. El Heralda. A ver dónde lo va a tirar la escuadra de Team Liquid. A ver dónde va a presionar. Porque por ahora, en cuanto a Torres, viene muy flojado el asunto. 2-0 el marcador de Torres. Y una diferencia de oro que se empieza a pronunciar por 4K aproximadamente. Y esto complica el asunto. Team Liquid que no logra encontrar la ventaja. Fijate que 4 de los campeones tienen ventaja. Y ahí, intentando hacer el tercer dragón de la partida. No lo va a contestar para nada. Team Liquid sabe que no lo puede hacer. Mientras tanto, mira quién está en tap. Mira quién está en tap. Es el maldito APA. Viene el carril central. El Heralda. Ay, a ver si logra chocar contra la torre. A ver si logra hacer ese Pupa. Crean que intenta sacar todo. El Heralda lo que hace Pupa. En contra de la torre. Y ahí va con el paquete. Lo quieren agarrar ahí. Paquete va derretido. Podría decirse. Tiene que escapar también en esa jugada anti. Que si vamos a ser sinceros. No hizo una mierda en toda la partida. ¿Y qué va a hacer? Cuando tienes otra composición con muchas Cs. O sea, Emilio te manda al fuego amigo. Te quita como todo este problema, ¿no? De que te estén pokeando. Tienes un Lucian que tenía muchísima agresividad. Tienes un Corki que con su definitiva puede ser muy útil. Un Lucian que... Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No. ¿Cómo termina escapar? Repartirida pequeña, pi. No, tiene que forzar el de Estella. Y aquí la que tiene que ir para adelante. Y se lo termina llevando. Ay, ay, ay. Mira quién aparece. Aparece el castante de 369. A todos lados donde van. Ay, ay, ay. Vamos a morir en esa jugada con JJ. Y perdón que lo diga, gente. Perdón que le saque la fe. Pero no hay posibilidades de que Team Liquid pueda ganar esta partida. 7 a 3 el marcador. Muy, muy complicado. Si ves la diferencia de oro es de todos en contra de la escuadra del lado azul. Pero mira quién está ahí. Ay, pi. No me digas eso, Frosty. No me digas que no tenemos ningún tipo de chance de que Team Liquid gane, boludo. Todavía hay esperanza. Confiamos en el late game supremo del René. Con el mejor champion del late game del mundo. Al igual que el Jin. Capita. Vamos a ver la repetición acá. En donde va un Team. No sé qué hacía en la jungla. La verdad estaba un poco perdido. Se confundió de mapa. Pensó que estaba de blusa ahí. Core JJ corriendo por su vida. Pero lo terminaron pescando. Le hicieron a Tunen en el río. Y Jeon, qué bueno. Lo que mejor hace ese personaje. Correr, ¿no? Correr, sí. Cuidado con Kreme. Ay, no. Créeme. Cómo lo derrita Jeon. León trolleó. Encima está yendo a letalidad. No va a pegar una mierda. Qué complicado que te veo. La escuadra de Team Liquid que no puede hacer nada. Top beat porque presiona. Y mira quién aparece. Impact con el Dominus. A ver si puede defender un poco la torre. Pero tenés cuatro personas que te van a asediar sin parar. Teniendo en cuenta que hay un poquito de bonos de las vacuólarvas. Impresionante cómo va para adelante de igual manera. Y no le importa nada. 8 a 3 el marcador. Diferenciador de 5. Ahí lo tenemos a Jackie Love con el sacrificar para intentar llevarse algo. Por lo menos un poquito de tradeo. ¿En contra de quién? En contra de la Aurelion Sol de 7. Ey. P. Ey. El Gini hizo tanto para escapar y al final se termina muriendo como un boludo. Es como que muere muy de dónde ese tipo. Mal. No pueden hacer nada, ya está. No quisiera analizar esto, pero... Muy doloroso. De ver. O sea, es minuto. A minutos 18 aparecieron las recompensas por objetivos. Y tal vez, ¿no? Por ahí podría rascar un poquito de oro. Pero el oro en contra ya es tan amplio. Que veo muy complicado que puedan responder. Sobre todo porque los enfrentamientos que tenían como chance, ¿no? Donde tenían que sacar esa pequeña ventaja. No hubo más que suspiros y muertes. Una tras otra. Una tras otra. Perdón que te interrumpa, pero aparece en escena APA. Y se va a tirar para adelante buscando al cazante que tiene que escapar. Está complicado. Bueno, el Chase sí, lo van a buscar. Mirá cómo... Ay, con todo, la definitiva. Tiene que retroceder. Pero queda un poco más expuesto. ¿Y quién se va a llevar la kill? Parece que lo quiere buscar en impact. Se lo lleva. La kill al 10. Es la que obviamente que se le iba a llevar el APA, amigo. Impresionante cómo va para adelante. Y ojo que eso puede ser bueno para la escuadra de Team Liquid. Yeah. Ahí esperanza, loco. ¿Qué señal del midlaner de Team Liquid? A-P-A... A-P-A... A ver si se lo entiende menos. ¿Cómo dices que se llama APA? APA, exactamente. A-P-A... Parece que estás diciendo... E-Sport. E-Sport. Eso, eso mismo. A-P-A... Modo Team Kench. Bueno, a ver si puede hacer algo... Top E-Sport, ¿no? Para... Sacarle la racha... Al maldito APA... Que está... Vamos Team Liquid. Vamos Team Liquid. Confío. Team Liquid. Confío plenamente. Ya se empieza a poner un poquito para adelante el asunto. Está muy tanque. Igual un 369. A ver si puede hacer algo para complementar ese equipo y lograr esa sinergia que todos estamos esperando. Impact que con Carpa está... Un poquito bien, se podría decir. Porque lamentablemente no se nos ve... Vamos Team Liquid. Este es tu team fight. Este es tu momento de gloria. Tu momento de Redstone. 30 kilos del gym. Es ahora. Ay, no. Pobre Conjay J. Se va narrado. Va a morir también en esa jugada. Ampty. Y APA. Que tiene una efectiva impecable. Pero el daño que no alcanza. 369. Que se lo termina llevando. Y va a morir Impact en esa jugada. Del otro lado peleando. Creme mano a mano en contra de Jeon. Que tiene que escapar. Jeon con poca vida. APA que muere. Y mientras tanto. La escuadra de Top E-Sport. Con todo el paso abierto. Para seguir a ser. El varón Nashor. Muy, muy mal. Si hubiera Surrender. Ya lo hubieran tirado. Pero por temas de honor. El Surrender no está habilitado, gente. Mentira, ¿eh? Competitivamente hablando. En Esports tú te puedes rendir. O sea, no, no hay como. Aquí lo va a hacer. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Sí, sí, sí. Una vez. Una sola vez. Cuando yo empezaba en los discos. Yo lo primero que hice fue ponerme en YouTube a buscar. Ese es en competitivo. Una sola vez se hizo. ¿Quién lo hizo? Después Riot lo penalizó. Mirá cómo pasa el largo. La vi. Mirá, mirá. El flash de la vi, Luis. No, no la vi. Qué horrible. A ver, Frosty. Y después se matan a Valkyrie. Después Riot viene y te dice. Ah, ¿tiraste el Surrender, pelotudo? Es una multa. El intercuerzo. Claro, bueno. Pero entonces. O sea, claro. Está habilitado, pero es. Claro. Se hizo solamente una vez en competitivo. Claro. Y de ahí, Riot lo que hizo fue poner. No te digo una regla como tal. Pero se sabe que hay multa. Por hacerlo. Y la multa corresponde al equipo completo. Ya la multa un jugador escala. Imaginate a un equipo. Bueno, en mis tiempos. Hace muchos años atrás. Cuando toxiqueabas y te bañaban. ¿Cuando recién salió el LOL? Sí, cuando recién salió el LOL. Allá en Season 1. Eran 500 dólares de multa. Hoy son 3.000. Hoy son 3.000. Mentira. Complicaciones para el carry del equipo. Complicaciones para APA. Bajada del telón. A ver todo el daño que logra hacer. No. Mirá el daño. Está muriendo. Le tira la ulti. El Jhin para. Bueno, el Corky se le para adelante de la ulti. Como si no fuese nada. ¿Entendés? Es un minion más el Jhin. Amigo, 3 a 0. Pero se no pudo hacer nada. Faliza las 3 partidas. Ojo. Ojo que aparece. Impact. Impact. Que se... Se come la pared. Increíble. Complicaciones para el escuadra de Team Liquid. 3 a 0. Que trata de buscar el flanco. Impresionante. ¿Tienes cómo va para adelante? Queda muy mal posicionado en esa jugación. Y va a morir también con JJ en complemento. Pero cuidado que también va a morir. Epa. Que es terminio completo para el escuadra de Top E. Impresionante cómo termina jugando una partida donde saca 13k de diferencia. Le pegaron una paliza atómica al escuadra de Team Liquid. Y nosotros que esperábamos que APA juegue. Termina siendo una derrota. Y JJ para Top E. ¡Suscríbete al canal!